Retreta.co es una plataforma cultural virtual que identifica a los actores, la infraestructura, los territorios y la capacidad cultural del municipio de Santiago de Cali. Esto se realiza a partir de una cartografía cultural en donde brindaremos información en tiempo real de todas las actividades que se realizan en la ciudad. Retreta.co permite, primero, conectar a los productores culturales con la población, de esta manera amplía su mercado. Segundo, visibiliza las propuestas culturales que hay en la ciudad y tercero, permite generar una red de relaciones de los distintos actores culturales que existen.